One Level Things Nadie sabe amor, nadie sabe lo que va a pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Y vamos al swing, 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 swing No te asustes no, soy yo, como amigo, sin tiembra Somos como arena y mar, somos más que una ilusión porque no hay duda Y esta historia de los dos, es tan linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe amor, nadie sabe lo que va a pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Mi amor, quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana Y este también es arreglo de vetarse Doctor swing Quiero amarte hoy, por si no hay mañana Hoy, por si no hay mañana Hoy, por si no hay mañana No, no, no No, no No, no, no Gracias.